¡Hola! Soy Nani, hoy tenemos aquí un vídeo de un arcade stick, como veis, pero es un arcade stick viejo, es antiguo, de los 90, como se ve aquí, es un arcade stick de Sega Mega Drive, y bueno, vamos a ver, no es mío, no es mío este arcade stick, ya me gustaría que fuese, pero bueno, es un encargo que me han hecho, y es que está estropeado, bueno, por lo que me han dicho, el arcade stick este vino en un lote del cliente, compró un pack de juegos y le venía también este arcade stick, y el vendedor le dijo que, bueno, que no tenía Mega Drive para probarlo, que no sabía que si funcionaba o no funcionaba, y bueno, pues la sorpresa ha sido que, no es que no funcione, es que no se mueve, yo creo que esto estaba claro de que no puede funcionar, porque es que no se mueve, pero bueno, como no tenía Mega Drive para probarlo, pues bueno, no funciona, pero bueno, entonces me la han pasado para ver si puedo echarle un ojo a ver lo que hay, el dueño ya lo ha abierto para verlo, y realmente se ve, bueno, por lo que me ha dicho, tiene ya una goma cambiada, uno de los botones, que incluso creo que me ha dicho que era el A, porque el A incluso se ve más duro que no estos dos, o sea que puede que sea el A, y bueno, y parece que como si le hubiesen cambiado lo que es el stick, parece que lo hubiesen cambiado el palo, porque no coincide en el interior, bueno, miraremos que no esté mal puesto, pero bueno, parece que no coincide, y ahora estaba mirando, cuando lo estaba, bueno, estaba poniéndola aquí y tal, de que aquí tiene un bultito, en esta parte, que se supone que es la de apoyarla la mano, y tiene aquí un bulto sospechoso, y si miras por el otro lado, es donde va uno de los tornillos, o sea que yo creo que le han puesto un tornillo que no es en este lado aquí, porque, bueno, aquí se ve que falta un tornillo también, aquí también, y tiene pinta de que este tornillo no va aquí, o bueno, o como mínimo, le han puesto en algún momento uno, que no iba, y han agujereado lo que es el, bueno, han abombado el plástico, pero bueno, vamos a abrirlo, a ver que encontramos dentro. Mira, de seis tornillos que tendría que tener, solamente tiene estos cuatro, y realmente cada uno es diferente al otro, solamente hay dos iguales, pero los dos son diferentes, o sea que yo creo que aquí han hecho un poco de mezcla, para intentar salvar esto, pero bueno, yo creo que por eso habrá sido lo que en algún momento se crujió el plástico, aunque ahora parece que sí que le han puesto uno que es un poquito más cortito, pero bueno. La plancha metálica, como se ve, es que pesa bastante hasta cada stick, que no me lo he imaginado, pero realmente es bastante pesado. Y bueno, aquí tendríamos la placa, aquí está toda la circuitería del mando, que por lo que se ve viene por aquí el cable, ya está aquí, imagino, aquí por el otro lado estará el chip, aquí este, bueno, este reposa, reposa botones, para que no se hunda, y aquí la parte del stick, que sería la que nos interesa. No sé si desmontarlo también, para hacer una limpiadita, bueno, podemos desmontarlo todo y así lo vemos. Ya tenemos esta parte suelta, a ver qué tenemos por aquí dentro. La plaquita esta, que hace tope. Y aquí, bueno, pues, lo que es la circuitería, tiene, sí, tiene un poco de suciedad. Aquí se ve, esta sí que es un poquito más oxidado el botón, el botón B. Aquí los botones de turbo, el start, y esto que es el, bueno, como el potenciómetro, pero para el turbo, para darle más o menos velocidad, si no me equivoco. Bueno, bastante bien, vamos a sacar esto, y así lo dejamos separada. Bueno, o por aquí. Y sí, como se ve, aquí ya le habían cambiado la goma, ya habían puesto otra. Esperemos que haga buen contacto, por eso el tacto era diferente. Bueno, aquí está el joystick, que como se ve también va con membranas. Que bueno, eso sería lo malo, lo suyo sería que fuese con microswitches, pero no es el caso. Estos mandos antiguos, bueno, eran, casi siempre eran así. Y ahora, lo suyo sería quitar la bola, a ver, porque aquí esto lleva un muelle. A ver si tiene una abertura para poder sacarlo, por aquí. Que por lo que me enseñó, en las imágenes, aquí es donde falla el arca de stick. Y es que parece que lo hayan, que hayan cambiado el stick por otro de reemplazo, pero de otro modelo diferente o algo, porque no acaba de encajar en el espacio que hay aquí. Es como de diferente medida. Bueno, ahora lo veremos. Y es eso, que aquí tenemos estas marcas aquí, y sin embargo aquí esto no entra. Es más grande el diámetro de la redonda que lleva el arca de stick, en comparación con los topes que hay aquí. Y por lo que veo, la bola no sale. En principio, esta bola, si no me equivoco, va a rosca también. Es una bola chiquitita, pero también va a rosca. Pero no consigo sacarla. Voy a ver si... Poniendo una goma, para que haga un poco más de agarre. A ver si consigo así, hacer un poquito más de fuerza. Sobre todo la gracia es no rayar la bola. Bueno, he conseguido haciendo un poquito más de palanca desde este lado. Con una goma, aquí. Es un truquito para hacer un poco más de fuerza y que no se resbale. Y bueno, con la goma, aquí ya hemos conseguido sacarla. La tuerca esta. Y sí, va a rosca. No sé si será de métrico 6. La verdad es que parece más pequeño, no parece métrico 6, pero bueno. Y a ver, lo suyo sería, pues, trabajar esta parte de aquí. Para hacerla ligeramente más pequeña. Para meter aquí lo que sería que quepa otra vez aquí en su espacio. Es muy raro esto, ¿eh? Yo creo que este stick no debe ser de este arca de stick. Debe ser un recambio compatible o algo, pero no es compatible porque no funciona. No sé. Curioso. Ah, vale. Y aparte veo que aquí está un poco rajado. O sea que, bueno. No sé, no sé. Bueno. Lo montaremos. Voy a lijarlo un poquito a ver si lo consigo. Encajar aquí dentro. Pues mira, ya que estaba y lo he ido a comprobar. Y sí, sí. Realmente sí que son el métrico 6, si no me equivoco. O sea que las bolas son intercambiables. Podríamos sacarle esta bola pequeñita y ponerle una un poquito más grande de arca de stick normal y corriente. Que, bueno. Sería un pequeño upgrade que se le podría hacer. Pero bueno, tampoco hace falta que la bola sea muy muy grande. Pero, como mínimo, ahora ya sabemos que se puede cambiar en esta arca de stick la bola. Y poner una más grande. Y por otro lado, ya que estaba, digo... Y se podrán poner unos botones sangua. Aquí de super calidad. Aquí tengo unos sangua de 24. Que, bueno. Lógicamente no caben en el agujero. Es demasiado pequeño. Habría que agrandarlo todo esto de aquí para encajar el botón. Pero vamos a ver si cabe por profundidad. Que me hace gracia saberlo. Ahora ya tengo puesta la placa, pero sin los botones. Y vamos a ver qué profundidad tenemos aquí. Para poner aquí debajo. Pues tenemos aproximadamente 2,1. Quizá incluso un poquito menos porque está este reborde. Que al hacerle la drémola aquí habría que sacarle un poquito más. Y perderíamos esta altitud. Pero, desgraciadamente, aquí no cabe un botón sangua. Porque no hay profundidad suficiente para meterlo. Sí que se podría hacer un invento, ¿no? De sacar la placa, echarla a un lado, o incluso hundirla un poquito. Pero, claro, entonces también perderíamos un poco lo... Bueno, habría que ponerle un poco de alza a estos pulsadores. Al botón de start. El del potenciómetro. O sea que realmente se podría hacer porque he hecho cosas parecidas. Pero, bueno, un poquito más complicado. Casi casi que no merece la pena. Pero, bueno, era lo que quería saber. Se podía cambiar por un botón sangua y parece que no. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora yo creo que sí ya con el muelle aquí puesto. Apretando un poco, ya permite bailar ligeramente un poquito y ya se entierra hasta el fondo. O sea que yo creo que con esto ya ha solucionado. Los contactos de la placa los limpio con alcohol isopropílico. Que así nos aseguramos de que queden bien limpios y que no hagan falsos contactos. Aquí estaba mirando esto que le han puesto, que, bueno, como se ve no es la original. Lo único que me da miedo es que la parte de contacto es más pequeña. Pero, bueno, en principio no tendría por qué fallar, la verdad. Pero, como hemos visto, el botón era muy duro. Y estaba mirando ahora, justamente es eso, tamaño. Bueno, porque esta creo que es bastante más plana y esta sobresale un poquito más por el tema de que tiene el cuello más largo. O sea que yo creo que le voy a cortar un poquito de goma para que sea un poquito más corto, pero nada, muy muy poquito, para que se hunda un poquito más. Porque si no, sobresale demasiado y hace demasiada presión. Y ahora sí que están ya justo a la misma medida. Y, bueno, aunque la presión sea diferente, pero bueno, por lo menos la medida es la correcta. Le he cortado también las esquinitas al cuadrado de goma, porque es que estaban rozando. Bueno, no rozando, pero que se apoyaban encima. Y, bueno, no va a pasar nada, pero bueno, ya que estamos, hacemos que quede bien. Le he puesto un par de tornillitos, los que le faltaban, pero bueno, eran demasiado pequeños, por eso, porque no tengo ninguno ahora mejor. Y nada, le ponemos la bola ya en su lugar. Y en principio ahora ya solo queda probarlo. Ojalá tocarlo divertido. No creo que haya ningún problema, pero bueno, ahora le hago una prueba final. Y ya está, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like, suscribir y activar la campana para nuevos vídeos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.